La Urbe Record para todo el Perú y el mundo, somos la Orquesta Melodías Andinas y esto que suena Somos la calidad y la alegría de John Leiva Producciones Es el Pequeño Matador de Carlos Gomero Y todo con las palmas arriba que suene, que suene Eso, 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 eso Esa vueltecita matador, esa vueltecita matador Así, así, así ¡Vamos ahora! ¡Canta, compadrito! Mi yanquisito lo he perdido en ese río de malvas ¿Cuál habrá sido mi destino? Mi persona ya lo encontraré Cholo, cholo me decía, tomate un llanto y me decía Así abrazando mi destino, ahí mi flaquita no encontraré Y mata monaquicholita, y mata juntiquiflaquita ¡Qué bonita malvasina! Si tú quieres nos casamos Y mándame una quicholita, y mata juntiquiflaquita ¡Qué bonita malvasina! Si tú quieres nos casamos ¡Ahora mismo nos matrucisidamos! ¡Qué bonita malvasina! Con sus bellos ojos Con su dulce mirada Acautivada de mi corazón Ahora estoy enamorado Ilusionado ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Amigo No te dejes ilusionar por su belleza No te dejes conquistar por su cuerpo No te cases, no lo hagas Porque llegas a conocer al verdadero diablo Cuando ya estás comprometido Mejor bailamos, mejor bailamos ¡Vamos a bailar, compadre! Para la gente de Guanaz, Caruaz Con cariño Todo el que viajó de Guayla Y la salva de los conchutos ¿Cómo dice? Mi yanquisito lo he perdido En ese río de malvas ¿Cuál habrá sido mi destino? Ni paese ni ya lo encontraré ¡Ay, ay, ay! Cholo, cholo, me decía Toma tu llanto y me decía Así habrá sido mi destino Ay, mi flaquita no encontraré ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? Mata mona aquí, cholita Que mata cuantiqui, flaquita Qué bonita malvasina Si tú quieres nos casamos ¡Ay! Y mándame una chichonita Y mata cuantiqui, gordita Qué bonita malvasina Si tú quieres nos casamos ¡Ahora mismo, mujer! Mi yanquisita yo la encontré Esa que el río se lo llevó Mi malvasina se la encontró Mi bien cariñosa me devolvió ¡Otra vez, otra vez! Mi yanquisito ya la encontré Esa que el río se lo llevó Mi paisanita se la encontró Mi cariñosa me devolvió Y con cariño para mi amigo Eric Espinosa Nos vamos a chincar toda la vida Con cariño Cintura, cintura ¡Que se pueda, que se pueda! ¡Que tome su cerveza, que tome su cerveza! ¡Su whisky! ¡Echale, échale, échale, échale Así se baila en todas las fiestas patronales, compadre En todos los aniversarios En todos los compromisos Y en todos los eventos Somos tu orquesta ¡Belodías Andinas! Y esta vez Con John Lego Producciones Y la Urbe Récord Siempre por Varaz Fuera, Joseph, por mano ¡Con cariño! ¡Se siente en vivo! ¡Con la Urbe Récord! ¡Ancas, Perú! Desde las playas Tuquillo ¡Guarmei! Provincia de la Cordialidad ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y ahí está, bailando y gozando! Ángelo Jesús Romero Palacios ¡Vamos a Varmei! ¡Con la vida, con cariño! ¡Cinturita! 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 ¡Qué bien se mueve! ¡Qué bien se mueve! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Opa! ¡Sesión en vivo! ¡La Urbe Récord! ¡Jual es la Suiza peruana! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para tomar! ¡Jeje!